de la incertidumbre económica, luego del récord de abril, un nuevo descenso, atención con esto, de la incertidumbre política y los partidos políticos, principales temas de discusión, estamos en línea con una de las autoras, de las investigadoras de la Universidad Católica que está detrás de este estudio, con Solange Rodríguez Espínola. Solange, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Es un descenso de la incertidumbre según este índice que elaboran? Bueno, nosotros en realidad evaluamos varios indicadores que remiten al bienestar subjetivo, ¿no? Dentro de ellos evaluamos condiciones que tienen que ver más con estados emocionales, afectivos, síntomas ansiosos y depresivos, percepción de infelicidad, como así también cuestiones referidas a la democracia, a la opinión respecto a los elementos que tenemos como ciudadanos para representarnos ante nuestros representantes. Y bueno, el informe lo que hace es un recorrido por algunos de estos indicadores a lo largo de una serie temporal desde el 2010 al 2022. Bueno, pero hay elementos, yo estaba acá leyendo el informe, Solange, que están ayudando, son elementos que todo el mundo en las encuestas refiere sobre estos temas como claves, y aluden a la estabilidad en los mercados cambiarios y a una estabilización también en la tasa de inflación. ¿Esto está ayudando para que haya un descenso de esta incertidumbre? Sí, lo que hay es, digamos, ciertos grupos vulnerables por cuestiones económicas, marginalidad e informalidad laboral, condiciones que tienen que ver con cuestiones generacionales que también están relacionadas a estos déficits o carencias que tienen las personas, y sobre todo también lo que vemos es esto de mayor inestabilidad emocional o afectiva en las personas con menos recursos o mayores carencias educativas, laborales y económicas, soportadas a lo que es un efecto post-pandemia y de crisis inflacionaria, o sea, regresión en la parte laboral, digamos, en los empleos, o informalidad, el crecimiento de la informalidad en los empleos. Bueno, y es interesante también el punto este de los principales temas de discusión de la gente, porque de alguna manera permiten también sondear, bueno, cuáles son las preocupaciones del público. Ustedes, en lo que es principales temas de discusión, ¿qué es lo que han detectado? Bueno, precisamente, esto no de que hay carencias en lo que son algunas instancias que hacen a los recursos propiamente cognitivos o psicosociales, y que esto se ve reflejado también en la falta de proyección, en la falta de la consideración del voto como una capacidad de cambio, en una cierta desesperanza con respecto a la confianza en las instituciones democráticas, en, digamos, dificultades también en todo lo que tiene que ver el acceso y el estado de la salud, cuestiones que remiten a todo lo que es propiamente vivir bien, ¿no? Y que vemos que en nuestras sociedades urbanas argentinas hay un deterioro que se viene marcando y sosteniendo en los últimos años. Y veía acá un interesante cuadro donde la corrupción también aparece con cierta frecuencia en los comentarios de la gente. Sí, digamos, específicamente la corrupción no, pero la falta de consideración hacia la justicia, por ejemplo, o a la falta de creencia en lo que son las representaciones democráticas de los distintos grandes, por ejemplo, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, en ese sentido también, ¿no? Bueno, estamos a poquito más de un mes de las elecciones primarias y por la experiencia de ustedes, ¿el acercamiento de los comicios suele influir en este indicador en cuanto a la mayor o menor certidumbre por parte de la gente? Sí, lo que hay es que en años electorales, por ejemplo, lo que se observan son ciertos cambios respecto a mejor expectativa, con lo que puede llegar a ser una renovación de esperanzas, un cambio a nivel de formas de vida, ¿no? O de representatividad política también. Bien, bueno, seguiremos con atención a este informe interesante que ustedes realizan. Solange, gracias. No, gracias a ustedes por dejarnos compartir nuestros trabajos. Muy bien, ahí estaba la investigadora de la Universidad Católica, Solange Rodríguez Espínola.